...con uno y luego con otro, para no confundir, o quieren combinarlas. ¿Combinada? Ah, bueno. Entonces mi pregunta, una para Kevin, otra para Fuentes. ¿Cómo está la competencia en la zona defensiva? Hay pocas defensas, muchos volantes, pero ¿cómo está esa competencia allí para ser titular? Y para Fuentes, yo te recuerdo de un sudamericano en Lima, sub-17, Colombia no le fue bien. ¿Crees tú que esta es tu revancha con la selección Colombia? Buenas tardes, para ti, para todos. Bueno, la parte de atrás, sabemos que siempre los jugadores es un poco reducido, pero la verdad, los que estamos, estamos muy comprometidos, trabajando fuertemente, y bueno, con la idea de seguir mejorando y poder aportarles estas soluciones. Buenas tardes, para todos. Sí, como tú decías, hace ya casi cuatro años fuimos un sudamericano en Lima, que no nos fue nada bien, y yo creo que, como tú dices, sí es una revancha para mí, para el staff, para todos, creo que, y más aquí jugando en Colombia, tenemos que hacer las cosas bien y sin presión y sin nada, pero nos podemos hacer las cosas bien y luchar por el campeonato. Bueno, un saludo para ambos. La pregunta para Kevin es la siguiente, quisiera preguntarle, la última vez que Colombia organizó un sudamericano, pues tuvo la gran fortuna de obtener allí el título, y además de eso, y más importante, sacar de ahí una de las mejores camadas que ha tenido la victoria reciente de nuestro fútbol. ¿Ustedes se proyectan que esta también sea una nueva camada que llegue a nuestro fútbol otra vez a los primeros planos internacionales? ¿Cómo sienten que está el grupo para afrontar este reto? Y para Juan David, quisiera preguntarle, de acuerdo al fixture, en el cual arrancan contra Paraguay, después Perú y por último, pues tendrán, obviamente, los dos rivales en el papel más complicado, ¿sienten que el fixture, en todo caso, favorece las aspiraciones de Colombia para avanzar al hexagonal? Buenas tardes. Sabemos que esta selección Colombia ha dejado huellas en diferentes torneos, y algo muy bonito es que de todas estas camadas, más que todo en esta, se ve el compromiso, el desahogo de lo que pronto está viviendo esta selección Colombia, en el punto porque estamos todos comprometidos, y después, sí, claro, con la voluntad de Dios, sé que vamos a hacer un buen torneo, y que más adelante vamos a hacer las conozcas de esta linda selección. Bueno, para la pregunta que me has hecho, yo creo que ningún partido va a ser más fácil que otro, la verdad que nos vamos a enfrentar contra cuatro selecciones que son muy buenas, y estamos preparándonos para el primer partido, solo pensamos en el primer partido contra Paraguay, y la verdad es que nos toca hacerlo bien, estamos preparados, estamos trabajando cada día más lo que queremos identificar en el campo, y nos toca hacer buenos partidos contra las cuatro selecciones, para pasar al siguiente, para la siguiente fase. Kevin, Juan David, por acá, Paula Presmeda, RTBS Noticias, buenas tardes para los dos. Kevin, hablábamos con el profe Héctor la semana pasada, y nos decía que le gustan mucho los jugadores polifuncionales, que puedan jugar no solo de centrales, sino también estar por las bandas en la zona defensiva, háblenos un poco de lo que ha sido su trabajo y su crecimiento en esa zona, y a Juan David, Juan David, hablemos un poco de cómo ha sido esa evolución del sub-17 al sub-20, además por crítica, haciendo cuentas, he visto que ha tenido un poco más de minutos con el Barcelona, y ha anotado un par de goles. ¿Cómo llega usted a este suramericano desde la zona de la confianza? Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo más importante en la experiencia del profesor ha sido de que nuestros jugadores sean muy polifuncionales, en cualquier posición siempre aporte lo mejor, y bueno, siento que en estos seleccionados tenemos jugadores con la capacidad de que pueden demostrar su talento en cualquier posición, y bueno, para eso estamos, siempre para demostrar en cualquier momento. Bueno, la principal diferencia que veo que entre el sudamericano del sub-17 y el sub-20, creo que principalmente para mí era que era más pequeño, menos experiencia en el fútbol, venía de dos años, mis dos primeros años en el Barcelona, y ahora que yo creo que, como tú dices, me veo con más experiencia, mi primer año en el Barcelona B, y gracias a Dios me están viendo las cosas bien, estoy jugando bastantes minutos, y me veo con mucha confianza para este sudamericano del sub-20, para poder llegar a la selección, creo que me necesito. Kevin and David, buenas tardes. Juan David Betar, del diario BAS. Kevin, si bien este proceso es largo, ya llevan mucho tiempo entrenando, ¿en qué se ha enfatizado esta semana, que ya llevan todo el equipo que va a jugar el sudamericano los trabajos? Y para Juan David, ¿qué es ese diferencial que usted le puede dar a esta selección Colombia sub-20, sabiendo que es uno de los jugadores, de los pocos jugadores que están en el exterior? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, ha sido un año, un proceso muy bonito, donde cada torneo que hemos enfrentado ha sido experiencia de poder seguir consolidando esa identidad que nos está caracterizando, y bueno, siento que ya en esta recta final, ya es perfeccionar tanto lo de ataque como lo defensivo, siento que eso va a ser muy fundamental en estas primeras fechas, y bueno, lo más importante es perfeccionar lo que ya hay en el trabajo. Sí, la verdad que yo, como que he estado en el juego en Barcelona, yo creo que le puedo aportar muchas cosas a la selección, como ellos a mí me pueden aportar también, porque como yo no estoy acostumbrado a jugar a ir en Sudamérica, yo puedo aportarle mucho control del balón, mucha estabilidad, mucho gol, y igual yo también tengo que aprender mucho de lo de mi equipo, y si Dios quiere, nos van a salir bien las cosas. Kevin, Juan David, muy buenas tardes, Sebastián Bejarano de Caracol Radio. Primero, Kevin, ¿qué le pide a usted el profesor Cárdenas en su posición como central? Y Juan David, ya hablaba Kevin de un estilo de juego de la selección. ¿A qué juega esta selección del profesor Cárdenas? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, para mí es un secreto que lo que el profesor busca siempre es alguien que le dé seguridad al equipo, de sacar el equipo, y siempre sacar el balón atrás limpio, realmente, haber un líder más, y bueno, siempre comunicar y hacer llegar bien el mensaje a mis compañeros. Sí, para la pregunta que me hiciste, el profe nos está pidiendo que tengan mucho balón, eso también tiene que ver con nuestra forma de jugar allí en España, en Barcelona, que también me siento cómodo con esta forma de jugar el profe, esta selección, y la verdad que lo que estamos trabajando día a día, estos dos primeros días que yo estoy aquí, es tener mucho el balón, mucho el borde, al profe le gusta ir mucho al ataque, y es lo que se está pidiendo. Buenas tardes, Kevin, Juan David, Javier Toscano, de WinSports, para Kevin, ¿qué tan importante termina siendo ese rodaje, esa sumatoria de minutos en el fútbol profesional, para llegar a disputar este tipo de competencias ya, con una, bueno, con un rodaje, precisamente en esto? Y para Juan David, en lo personal, ¿qué puede cambiar? Usted decía que es muy diferente jugar en Europa, a jugar en Sudamérica, pero ¿qué tanto puede cambiar, tanto en lo individual como en lo grupal? Buenas tardes, es muy importante, siento que los minutos que he adquirido en mi club, me han ayudado mucho para poder ganar experiencia, poder demostrarla acá, y algo que sí resalto de esta selección, es que cada uno ha estado comprometido con su club, que sabemos que es una de las selecciones que tiene más minutos en el fútbol profesional, en tanto jugadores, entonces siento que es muy importante, porque va a haber jugadores con mucha experiencia, mucha solidez en cada una de estas posiciones, es muy importante, es muy importante porque sabemos cómo se manejan los tiempos en momentos buenos, en momentos difíciles, entonces nada, es muy importante y contento el jugador por eso. yo creo que la principal diferencia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo yo creo que es un poco allí, mucho más tener el balón, aquí el fútbol es más físico, pero igual nos tenemos que adaptar, yo principalmente me tengo que adaptar lo más rápido para poder ayudar a la selección y yo también enseñarles y que ellos a mí me enseñen las formas de jugar de aquí y yo poder transmitir las cosas que yo llevo tantos años aprendiendo allí en Barcelona con mi fútbol. Kevin, Juan David, Santiago Clavijo de Noticias RCN. Para Kevin, primero preguntarle cuáles son esas instrucciones que han hablado en defensa teniendo en cuenta Rebotina o Brasil, usted hablaba ahorita de jugadores que ya tienen minutos en primera división, eso también pasa con los argentinos y con los brasileños, cómo detener ese talento, qué estrategias han planeado ustedes en la interna del equipo y para Juan David, en Barcelona lo hemos visto usted cumpliendo una función de cómo es el fútbol moderno ahora, si bien usted es extremo no está anclado ni pegado en la raya sino que también baja a defender, a quitar balón, a ayudar mucho al lateral izquierdo, qué diferencia puede encontrar ahora con la selección Colombia, con los jugadores que también juegan en esa posición y también el aporte que usted le puede dar con esas funciones tácticas. Gracias. Bueno, la verdad lo que nos dice el profesor es que estemos muy tranquilos, muy serenos, sabemos que en estos campeonatos en cualquier minuto puede pasar cualquier cosa, es de mucha concentración, tenemos que estar muy sólidos, fuertes, atentos, concentrados en cada minuto de acción porque en estos partidos tan cerrados van a haber momentos críticos donde tienen que estar concentrados porque cualquier cosa o error se pueden hacer gol, entonces nada, siento que están muy concentrados y pues eso es en cada balón. Y bueno, la pregunta, sí, como tú dices, creo que el fútbol está cambiando, el fútbol moderno está cambiando y ya no son tantos extremos de abajo a la línea como tú dices, pero también es eso, jugar por dentro, saber combinar, llegar de nueve, saber moverte en la zona de arriba, en las tres posiciones de arriba y la verdad que, como ya dije, la selección está jugando un fútbol de tener balón, de ser organizados, de los extremos, de bordar, de centrar, de meter goles, de llegar como segunda punta y yo creo que eso me ayuda también a la forma que tengo yo de jugar allí en España. Hola Kevin y Juan David, buenas tardes, Nelson Rivera del Deportivo.com.co Kevin, aprovechando estos minutos en Santa Fe, lo que vimos en las últimas fechas de la Liga del Play, ¿qué le ofrece Kevin Mantilla a Héctor Cárdenas y a esa selección Colombia? Y para Juan David, Argentina, ese último rival que han analizado para no llegar de pronto esperando puntos ante un rival tan difícil en un proceso con Mancherano que ha venido muy bien. Bueno, lo que yo le puedo aportar a esta selección es seguridad. Siempre van a tener un líder donde los va a estar comunicando si están posicionados bien o mal. No, yo creo que lo más importante siempre demostrar lo que he venido haciendo en el club y haciéndole unas cosas de las que nos enseña el profesor. Y bueno, siempre van a ver también un jugador a Guerrillo que siempre va a dar la última gota de su gol en el campo y nada, esas cosas más. Argentina es una selección también muy buena como las tres demás, como Brasil, Paraguay y Perú que las cuatro las tenemos analizadas perfectamente y nos va a tocar primero por Paraguay empezando desde Paraguay para poder ganarles y salir adelante con el partido. Kevin, Juan David, Juan David Juanio Rubio tendencia a Colombia buenas tardes. Kevin, ¿qué clave se destaca de esta selección Colombia Sub-20? Y para Juan David, ¿qué les ha dicho el profe como preparación para este primer partido ante la selección de Paraguay? Muchas gracias. Bueno, algo de resaltar y destacar de esta selección es la unión, los comprometidos que estamos por este campeonato por lo que sabemos que vamos a representar a esta selección tan linda y bueno, siento que la clave va a ser esto de que vamos a estar en cada partido unidos entregados por dar los mejores cada uno. Sí, el profe nos dice que estemos tranquilos que tenemos que jugar como estamos entrenando planmar lo que estamos haciendo en los entrenamientos en los partidos y nada, nos pide que estemos tranquilos que sabemos que estamos jugando aquí en Colombia que tenemos el apoyo de mucha gente y eso es lo que nos dice el profe que estemos tranquilos que podamos jugar lo que estamos entrenando. Kevin, Juan David, buenas tardes. Aquí atrás, Juan Sebastián, Arrete de City TV. Kevin, preguntarle ¿qué han analizado el Paraguay? ¿qué saben del equipo guaraní? Y a Juan David, si sienten que por ser locales y por los elementos tan buenos que tienen dentro del grupo es una obligación ser campeón. Bueno, sabemos que es una selección muy fuerte arriba, se dobla muy bien por las bandas, fuerte por momentos es en el medio, luego por las bandas y bueno, estamos trabajando en ello, en poder sobresalir en cada jugada que ellos nos demuestren. Bueno, sabemos que en esos campeonatos cada equipo se va a jugar el top por el top, entonces, bueno, trabajar por eso para contrarrestar todo. Sí, no creo que tenga que ser una obligación salir campeones, pero sí que nos vemos con el, aunque estamos jugando en Colombia, en casa, y yo creo que con la ayuda de todos, con el profe, del staff, de nosotros, de los jugadores, creo que estamos convencidos de que podemos tener un gran papel en el sudamericano y claramente vamos a luchar por el campeonato. Buenas tardes para todos, Laura Cuellar de Saque de Meta. Primero preguntarle a Kevin que nos diga cuáles son las fortalezas técnicas de ese equipo, ya que se han podido reunir estos dos días, cuáles son esas virtudes que tienen como grupo. Y para Juan David, ahorita le decían qué puede aportarle usted siendo un jugador que está en España a su grupo, pero yo le pregunto qué le ha aportado ese grupo a usted teniendo en cuenta porque todas las selecciones son de Sudamérica y que se juega precisamente acá en Colombia. Gracias. ¿Es de la selección paraguayo o la de nosotros? Sí, las fortalezas de ustedes como grupo. Ok. Bueno, siento que nos hemos caracterizado en estos últimos torneos donde hemos demostrado buena solidez en lo defensivo tanto como en lo de arriba. Tenemos buena determinación en momentos que pronto necesita el equipo. en los respaldos, en la confianza que uno tiene por el otro. Entonces, es lo más importante tener confianza por el que está al lado. Y bueno, la clave es que somos un equipo que recuperamos y a la vez también atacamos. Y bueno, eso lo dirá nada. Y bueno, los compañeros lo que me ayudan más en todos es en el trabajo defensivo, que en esta selección atacamos todos y defendemos todos. Y yo también les puedo aportar muchas cosas, mucho desborde, el campo abierto, centro, la verdad que sí, que ellos me ayudan en todo. Yo soy el que menos tiempo llevo aquí y ellos ya llevan casi 15 microciclos juntos y ellos es lo que me van ayudando más prácticamente en donde yo me tengo que colocar, donde tengo que defender, donde... en todos los aspectos prácticos ya. Buenas tardes para todos Alex Lómez de los campeones de Nueva York Estéreo de Cali para Kevin y para Juan David. ¿Qué mensaje para la afición de Cali que los va a acoger en la primera fase para el Pascual Guerrero y qué representa para ustedes ser locales en Cali en esta primera fase? Gracias. Bueno, sabemos que es una plaza muy linda donde ha recibido a la selección tanto en la femenina como en la masculina muy bien. Entonces nada, no es un motivo de motivación, de orgullo de que es una gente que nos va a acompañar, siempre va a ser fiel seguido en nuestro trabajo. Bueno, que más lindos que sean en esta casa. Sí, yo creo que es una gran oportunidad para nosotros, para Colombia para que nos puedan ver y como dice Kevin, yo creo que es una motivación muy grande poder jugar aquí en Colombia, en Cali, para que toda la gente nos esté apoyando y podamos salir campeones de esta noche. Buenas tardes a los dos. Juan David, ¿hay tantas diferencias que el fútbol de la selección de esa categoría en España frente a lo que usted ve en Colombia y Kevin, ¿hasta dónde le aportó ha sido titular en los partidos finales del Santa Fe en el pasado semestre? Bueno, tanto en lo mío, siento que le aporté mucho en Santa Fe en la solidez de atrás, siento que tuvimos muchos problemas por lesiones, por muchas cosas más, pero se terminó consolidándome muy bien, demostrando un buen papel lo que quería el profesor en ese momento y bueno, no se terminó como se quería pero con buenas sensaciones. ¿Pero digo a la selección eso le ayudó para quedarse? ¿Le ayudó para quedarse en la selección ese trabajo? Precisamente lo del profesor de nuestro trabajo en el club, desde que uno llega a minutos desde donde uno puede aprender como personal como en lo futbolístico, siempre va a ser para sumar a la selección y bueno, siento que también fue partícipe de ese llamado. Y sí, como ya respondí antes, yo creo que la selección y yo nos podemos aportar muchas cosas, igual todos los jugadores me pueden ayudar a mí como yo los puedo ayudar a ellos y como ya respondí yo creo que puedo ofrecer muchas cosas, muchos detalles que en España tenemos y casi no o que aquí tenemos y en España no, yo creo que nos tenemos que ayudar mutuamente todos y unirnos lo más rápido para saber llevar todo en este momento. Gracias.